Este martes, en Alta Goz de Sucesos nos hacíamos eco de unas palabras de un vecino de La Palma, que criticaba que los desalojados estén siendo enviados a cuarteles, pabellones y campos de fútbol y no a hoteles como se hicieron con los inmigrantes ilegales que llegaron a Canarias en la anterior crisis migratoria. Esta situación ha generado un tremendo malestar en algunos de los vecinos de La Palma, como así se ha podido ver en la televisión pública canaria. Un vecino afectado por el vulcán, se expresaba así ante el micrófono de la reportera, llevo toda la vida pagando impuestos, y veo que viene gente de fuera y le dan hoteles. El cuartel no estaba para ellos pero para nosotros sí. Nosotros somos los que mantenemos el país. Vox ha calificado de sentido común las palabras de este vecino y Santiago Abascal, ha denunciado que los vecinos de La Palma estén durmiendo en el suelo. Los ilegales en hoteles desde hace meses. Los vecinos de La Palma durmiendo en el suelo. Y los guardias civiles desplazados para ayudar en la isla durmiendo en comunas con Canarias. Gracias. 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 Gracias.